Hola amigos, hoy les traemos un video que hace tiempo queríamos hacer, pero por nuestro alto, bajo presupuesto, decidimos reservarlo para otro día. Y ese día llegó. Dragon Ball es una serie anime que en más de una ocasión tuvo un video en nuestro canal. Y aunque ya se tenía planeado hacerle este video, hubo factores que evitaron la realización del susodicho. Pero ahora con todos los recursos a nuestra disposición, y con la historia ya conocidísima de Dragon Ball, podemos comenzar. Así que sin más, ni más, estas son... Curiosidades de Dragon Ball. La saga de Dragon Ball GT dejó de ser canónica con la saga de Dragon Ball Z, esto se debe a que Dragon Ball Super cambió la línea temporal de la serie. Además todos queríamos un final algo diferente a Jarry Stone Dragon Ball GT, pese a que fue muy emotivo. Trunks del futuro es más fuerte que el Trunks del presente puesto que Trunks del futuro desde muy niño empezó a entrenar, e incluso incrementó su poder en la habitación del tiempo. Trunks del presente por las alteraciones del tiempo pudo convertirse en Super Saiyajin rápidamente, pero eso no lo hace tan poderoso como el Trunks del futuro. La espada de Trunks del futuro no fue entregada por Capión, pues recuerden que las películas no son canónicas con la serie, aunque si con Dragon Ball GT pues esa saga fue hecha por Toei y Animation. Akira Toriyama pudo dibujar a Goku solo con un plumón y en menos tiempo. El personaje favorito de Akira Toriyama es Picoro y el menos favorito es Vegeta. Cooler y Tracer tienen la misma pose cuando se transforman, en este caso cuando Cooler se transforma en su última transformación, y también cuando Tracer alcanza su transformación de Golden Tracer, paradójicamente Hit, un personaje de Dragon Ball Super se parece a Cooler. Originalmente se rumoraba que Fox transmitiría Dragon Ball Super debido a que se encargó de la distribución de las películas de la batalla de los dioses y la resurrección de Tracer, pero esto nunca pasó, para más información les dejaré un video en la descripción de este video. La Genkidama es el ataque más poderoso que Goku ha hecho, pues casi todos sus enemigos poderosos murieron por este ataque. Los nombres de casi todos los Saiyajins hacen referencia a verduras. Dragon Ball es posiblemente el anime que más referencias ha tenido en la cultura pop. Originalmente el nombre del Saiyajin Dios Azul era muy cortito. Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Fase 1. Pero como era algo confuso de decir, lo resumieron a Super Saiyajin Dios Azul. Tal vez es la versión maligna de Goku, eso lo dejó bien claro Kira Toriyama cuando salió la película, pues muchos fans se preguntaban cómo sería Goku si no se hubiera golpeado la cabeza. Bulma es el personaje de la serie que más trajes ha usado. Jancha en un principio era alguien valiente, y calculador, un guerrero feroz, pero después esa actitud cambió por uno un poco más cobardio y humillante. Y si, es por esto que le hicieron memes a Jancha. Rilin es el personaje de Dragon Ball que muere en cada saga. Mr. Satan es posiblemente el único personaje de Dragon Ball que no muere, esto no se puede asegurar pues no se sabe qué le pasó en el futuro de Trunks del futuro. Contrario a lo que se creía, Goku sí trabaja, pero son pocas las veces donde lo vemos hacerlo. Irónicamente, Mr. Satan se ve más viejo que Majin Buu Gordo, pero si somos realistas, él es más joven que Majin Buu Gordo pues Majin Buu tiene varios años de antigüedad. La razón por la que Vegito se desfusiona en el cuerpo de Majin Buu Flaco, es porque su estómago es otra dimensión, y por ende, tuvieron que desfusionarse Goku y Vegeta porque los pendientes Potala no funcionan en otras dimensiones. Se podría decir que el Kaioshin Anciano es el más roguita, porque al fusionarse con la bruja, es posible que tenga ambos sexos. Oigan no me miren así, esta es la lógica de Dragon Ball. Kaioshin Anciano y el maestro Rossi son tan parecidos el uno con el otro. Pues ambos son gentais, ambos son fuertes, ambos tienen revistas muy educativas, y son sabios. En Dragon Ball Super, se revela que Will se encerró a Kaioshin Anciano en la espada Z. En Dragon Ball Super, Gohan pierde su fase definitiva. Originalmente Dragon Ball GT iba a ser muy larga, pero con el pasar de los capítulos, los fans vieron que el humor de la serie se volvió absurdo, y los personajes secundarios perdieron relevancia, fue por esto que esta saga es la más corta que hay. No mencionemos a Dragon Ball Z Kai, pues aún no se emite la saga de Majin Buu en Latinoamérica. Hay una especie de saga hecha por fans, en libre action, que narra la vida de Trunks del futuro, pero hasta ahora solo hay un capítulo, que curiosamente en su doblaje está la voz original del androide 17. En la descripción del video les dejaré dicho video. El miedo de Goku son las vacunas, y el miedo de Vegeta son los gusanos. Si ya sé que esto es un poco extraño. Broly no es el primer Super Saiyajin legendario, ni mucho menos Bardock, pues el original destruyó el planeta Vegeta, y luego de mil años salió Broly. Tocando el tema del Super Saiyajin legendario, Bardock tristemente no se convirtió en Super Saiyajin, pese a tener un manga y anime, estos están basados en el videojuego Dragon Ball Heroes. Además no fueron hechos por Akira, y con eso resumí todo. La hermana de Bulma es rubia como la madre de Bulma, y si, Bulma tenía una hermana. Las únicas sacas en tener buena animación son Dragon Ball GT, Dragon Ball Z-Kai, y más o menos Dragon Ball Super. Begins, y el maestro Karin están basados en dos gatitos que Akira Toriyama tuvo en su vida. Champa también pues es la versión robusta de Begins. Begins es más fuerte que Gogeta por dos razones, los pendientes potala incrementan el poder de sus usuarios, y además Gogeta tristemente es relleno de toy y animación. Ya que mencionamos a Gogeta, cabe destacar que en su película tenía una actitud seria, y en Dragon Ball GT, tuvo una actitud burlona. Bardock y Goku Jr. son los únicos Saiyajines que usan una bandana roja en la cabeza. Originalmente Dragon Ball Z acabaría en la saga de Tracer con Goku y los guerreros Z muertos, y Gohan como el único Saiyajin. Pero Akira ve el cariño de los fans con la serie y decidió alargar más la vida de Dragon Ball. Jancha pudo vencer a Rikon porque él estuvo mucho tiempo en el planeta de Kaiosama, y por ende se acostumbró a la gravedad del planeta. Sin embargo Rikon no podía soportarlo, así que lo siento Jancha, pero ganaste con trampa. Lo único que no concuerda era cómo llegaron las fuerzas de Inigo al planeta si se supone que una vez muerto debías ir o bien al cielo o bien al infierno de Dragon Ball. Tocando el tema del cielo y el infierno, el infierno y el cielo de Dragon Ball son una mezcla de todas las religiones que hay en el mundo, pero claro, en un tono un poco más ligero. Se podría decir que Picoro es el niñero de Goku, porque crió a Gohan cuando Goku había muerto, entrenó a Goten para que se fusione con Trunks, y en Dragon Ball super cuidaba a Pan mientras Gohan y Videl salían, pero eso no le quita lo genial, solo lo hace un padre alienígena especial. Es algo casi irónico que Picoro se sorprenda al descubrir que era un alien, pues era verde, tenía antenitas, y hablaba un idioma extraño, pero también es algo lógico pues él creía ser un demonio. Si Gohan del futuro y Trunks del futuro hubieran entrenado un día entero en la habitación del tiempo, es posible que hubieran derrotado a los androides de su época. A su vez, Gohan era capaz de vencer solo a un androide, pero no podía vencer a los dos al mismo tiempo, es por esto que murió. Bueno amigos eso fue todo, espero les haya encantado el video, recuerden que las reglas aún no se han alterado. Cliquear el video, compartirlo y suscribirse al canal, no se olviden ver nuestros otros videos. Y recuerden que somos pobres, por ende deben enviarnos su dinerito para poder invertirlo en... Cállate Nelson, nadie pidió tu opinión. Visítenos en las redes sociales y de paso envíenos sus saludos para que... Estos fueron Teresa Nelson quienes les dicen... Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!